Esta transmisión de EVTV Contigo en transmisión especial llega a ustedes gracias a nuestros anunciantes. ¡Suscríbete al canal! De Compass Realty, Bonjour Bacon, Siri Autocero, Soya. Amigas y amigos, comenzamos con esta transmisión especial de EVTV Miami. Estamos conectados con cada lugar donde un venezolano se encuentre. Mientras los venezolanos en esta oportunidad en cualquier lugar del mundo están acatando las directrices por parte de las autoridades de permanecer en sus hogares, nosotros en EVTV le vamos a llevar la información de primera mano para que no tenga ni siquiera que buscar cualquier noticia al vecino, preguntarle. No, tiene que buscar por los canales regulares y por las agencias de noticias confiables y una de ellas es EVTV. Hoy rompemos la estructura porque habitualmente comenzamos con un resumen de noticias, pero queremos empezar ahora de inmediato con nuestro primer entrevistado. Se trata del senador por el distrito 37 de Miami, senador en el estado de Florida, en Tallahassee, José Javier Rodríguez. Porque quisiéramos entender un poco el análisis desde Tallahassee sobre cómo se ha abordado la emergencia, el estado de situación extrema que se está atravesando en estos momentos en el estado de Florida por COVID-19. ¿Cuál es su evaluación desde la gobernación y desde la legislatura? Senador, bienvenido, le escuchamos. Gracias por invitarme y gracias por aquellos que están respetando lo que están recomendando los profesionales y las autoridades. Mira, cuando tiene que ver con la salud, el estado ha estado tratando de provisionar todos los equipos necesarios para los hospitales, etcétera. Pero yo creo que parte del problema ha sido el manejo de información. Hemos tenido problemas con el gobernador y su equipo con transparencia de la información que gente necesita. Por ejemplo, los lugares de los asilos, por ejemplo, muchas familias pidiendo información de cuáles asilos tienen una cifra elevada de COVID-19 y no hasta recientemente no empezaron a divulgar esa información. También no hemos tenido mucha consistencia con las órdenes de permanecer en casa. Aquí en la Florida empezamos muy tarde esas órdenes a nivel estatal y hubo una semana donde hubo mucha confusión, pero aquí en el sur de la Florida tenemos órdenes de permanecer en casa, obviamente con muchas excepciones que sabe la gente para las necesidades, negocios esenciales. El alcalde de Miami-Dade anunció que es muy posible que van a levantar una restricción en los parques y otros lugares de recreación, así que es posible que van a haber una apertura ahí. Y al nivel estatal, el gobernador ha nombrado un equipo para estudiar la apertura del estado. Ahora, dos cosas más cuando tienen que ver con los impactos económicos. Ha sido un desastre el sistema de beneficio de desempleo. Los republicanos, para decirlo muy claro, por muchos años mantenieron un sistema que era el peor en el país cuando tiene que ver con dar beneficios a personas que se encuentran fuera de trabajo. Así que todavía tenemos las cifras peores en el país en el sentido de distribuir los beneficios a los cuales las personas tienen derecho bajo la ley y se han pagado impuestos para ese propuesto. Y para los negocios pequeños hemos tenido mucho problema en distribuir los fondos federales y estatales que son destinados para los pequeños negocios impactados. Senador, le pregunto por escala y abordo lo último que acaba de mencionar, que creo que es lo que más le importa al residente de Florida. Esta tardanza y la falta de acceso a los recursos como ayuda, ¿no será que el estado no estaba preparado para una demanda tan impresionante? Porque creo que todos en este país, en esta gran nación, nos quedamos impávidos al ver la demanda y los números de incremento de personas que se han quedado desempleadas. Es decir, pareciera que ninguna plataforma estaba preparada para tanto. Mira, sí, tienes razón que la rapidez de esta crisis es algo sin precedente. Las cifras que estamos viendo de las personas que se encuentran fuera de trabajo, de los negocios que han cerrado, es sin precedente en los últimos 100 años. Pero, aún así, comparando con otros estados, hay tantas cosas que no se hicieron en las últimas seis semanas que sabíamos que venía esta ola. Dígame alguna, senador. Mira, por ejemplo, con asistencia federal se montaron mucho la capacidad electrónica para la gente recibir las aplicaciones, para contratar personas por teléfono. Eso se tardó mucho tiempo y hace unas semanas nos dimos cuenta que los primeros dos semanas no habían enchufado las computadoras que tenían la capacidad extra que se supone que iban a subir. Hay tantos fallos pequeños que se juntan. Pero lo importante es que estamos haciendo avances. Por fin, el director me comprometió el sábado que vamos a ver esta semana una regla de retroactividad, lo cual sería para proteger a aquellas personas que no lograron completar su aplicación porque el sistema por teléfono o por internet estaba efectivamente en fallo por tanto tiempo. Eso sería algo muy positivo. Obviamente la gente va a recibir sus beneficios tarde a raíz de los problemas, pero por lo menos si hacen esa regla y comprometieron que van a hacer algo esta semana sería para proteger a aquellas personas que no lograron completar su aplicación. Yo quiero preguntar por dos sectores. Uno de ellos son los trabajadores independientes. ¿De qué manera pueden recibir algún tipo de beneficio si no han podido tener acceso? Y lo otro, que aunque con el anuncio de anoche de la Casa Blanca va a ser un poco difícil, ¿qué pasa con los inmigrantes que se encuentran en algún proceso y no tienen ningún tipo de alcance para este tipo de beneficio? Sí, y muy buenas preguntas y hay muchas. Parte de lo que hizo el Congreso fue un programa para ayudar a esas personas que trabajan por su cuenta o contratistas que trabajan con 1099. Típicamente no califican para el sistema de desempleo. Ahora, el problema aquí es que hasta la fecha no tenemos una aplicación. Esa ley del Congreso pasó hace casi un mes y llevo semanas pidiendo qué consejo les doy a estas personas. Ellos saben que hay un programa que les beneficia. No hay ni una aplicación ni instrucciones. Pero lo que me dijeron es que esta semana van a haber o una aplicación para esas personas, para ese programa que ayuda a los que trabajan por su cuenta o a los contratistas, o por lo menos instrucciones de qué es lo que deberían hacer. Porque otra vez, cada semana que no hay una aplicación y no hay un sistema que funciona, hay posiblemente semanas de beneficios que no reciben los mis constituyentes, pero también dinero que se queda en Washington, D.C., posiblemente para otro estado capturarlo. Porque otra vez, no hay ningún estado en el país tan retrasado, atrasado, perdón, en distribuir los dineros que la Florida. Los inmigrantes, ¿qué vamos a hacer o qué piensan hacer? ¿Hay algún tipo de fórmula que se pueda sugerir? Aquellos que estén sin estatus inmigratorio y puedan de alguna manera tener la esperanza al final del camino. Porque sabemos que muchos se han incorporado a las distintas formas de trabajo donde se permite laborar sin necesidad de tener algún tipo de permiso de trabajo. Pero en algún momento ya no pueden recibir este tipo de beneficio. Pero, oye, para motorizar la economía, senador, sí sirven entonces los inmigrantes sin autorización. Y en momentos de emergencia, cuando debemos demostrar quizás que somos un gran país, ¿es tan difícil lograr eso? Mira, desgraciadamente es difícil. Voy a decirlo muy claro. Tenemos el Ejecutivo a nivel federal en manos republicanos. Tenemos el Ejecutivo a nivel estatal en manos republicanos. La idea de... Obviamente hay muchos que trabajan con 10, 99, muchos que son dueños de negocios pequeños. Pero a la medida que se pide una seguridad social para un individuo recibir beneficios es muy, muy difícil y que el sistema de desempleo contempla dar beneficios a una persona sin documentos. Y yo no veo que eso va a cambiar. Hay otras cosas que impactan a la comunidad indocumentada. Y algo que debería ser claro, por lo menos aquí en Miami-Dade, nadie, no importa su estatus migratorio, debería tener miedo de pedir un examen para ver si tiene COVID-19. Porque eso es algo en que hemos trabajado para asegurar que esas personas no van sin tomar el examen para ver si tienen la enfermedad. Me preocupa y creo que compartimos la inquietud y usted lo mencionó al principio cuando empezamos la entrevista sobre la reapertura de playas en el norte de la península. En este caso, estamos hablando del condado Duval. Sin embargo, acá ya se ha ventilado una especie de anuncio para programar en un futuro, todavía desconocemos por cuándo se puede extender, hasta cuándo, o a partir de qué manera, la apertura de estos espacios. Hemos visto cómo las personas comparten estos lugares, no asisten a las playas porque las playas y por fortuna la policía tiene tolerancia cero en esta oportunidad, pero creo que todavía no estamos preparados para permitir el arribo de personas a estos espacios. Senador. Sí y no. Mira, la idea de abrir peluquerías, etcétera, que otros estados están contemplando, yo creo que es muy mal pensado en este momento. Eso no estamos hablando. Las playas, yo creo que atrae el turismo y eso tampoco, yo creo que es buena idea porque va a ser muy difícil controlar los grupos grandes. Aún así, en los parques y ciertas áreas de recreo depende del lugar. Yo creo que un plan muy bien elaborado puede ser beneficioso y por qué en ciertas zonas de mi distrito que es muy poblado, la ciudad de Miami, por ejemplo, hay muchísima gente haciendo recreo en las calles, o sea que ciclistas caminando con los niños, etcétera, y obviamente están uno encima del otro. Así que hay ciertos lugares donde si el condado lo hace muy bien pensado puede dar un alivio a esa congestión entre comillas en ciertas zonas muy pobladas y por lo menos con los parques si se pone en vigor una política donde la gente tiene que mantener su distancia y quizás hay un límite de los números de personas que pueden entrar al parque, etcétera, si tienen los recursos para hacerlo. Esa es la forma de hacerlo en este momento, pero yo creo que solo ir a abrir las playas, yo no creo que eso esté contemplado y por ejemplo yo tengo playas estatales en mi distrito y el alcalde por ejemplo de Key Biscayne me ha unido con él para decir mira, esa playa pertenece al estado de la Rolida así que el condado no puede hacer nada con él estamos pidiendo que no lo abren porque no hace sentido en este momento hay que seguir en la curva y asegurar que tenemos las pruebas y el personal en lugar para proteger a la población primero. Senador, no queremos despedirnos sin antes y con el permiso del equipo de producción porque me estará apurando por el tiempo un mensaje para sus representados quienes en estos momentos así como también residentes de todo el sur de Florida y de otros lugares están muy atentos a la programación de EBTV. Mira, José Javier Rodríguez muy agradecido la cobertura que hacen ustedes siempre al tanto de lo que está sucediendo a todos niveles aquí 305-854-0365 es el teléfono de mi oficina y otra vez gracias a aquellas personas que trabajan en la salud que están en los front lines mucha gente que realmente se están sacrificando y antes de esta crisis durante la crisis y después de la crisis tenemos que respetar el trabajo que hacen y honrarlo pero gracias a todo el mundo que está tomando sacrificios para el bien de todos muchísimas gracias senador como a todos nuestros entrevistados le pedimos a usted que se cuide los necesitamos en el ejercicio de la legislatura a todos ustedes sanos para que nuevamente volvamos a reencaminar lo que es el estado de Florida hacia ese espacio que tanto queremos el estado del sol en Estados Unidos muchísimas gracias y un abrazo a la distancia gracias senador estábamos conversando con José Javier Rodríguez él es senador por el distrito 37 en Tallahassee senador estatal del estado de Florida no se desconecten ya regresamos con más de esta programación especial EBTV contigo en casa de la ciudad